El presidente del gobierno ha presidido hoy en la Escuela Naval Militar de Marín la entrega de despachos a los 131 nuevos oficiales de la Armada y de los Cuerpos Comunes de la Defensa. Mariano Rajoy ha estado acompañado por el ministro de Defensa y por el jefe del Estado Mayor de la Armada, entre otras autoridades civiles y militares. El acto ha comenzado con el homenaje a los que dieron su vida por España, seguido por la jura de bandera de los 47 aspirantes de primer curso del Cuerpo General y de Infantería de Marina. Rajoy ha entregado los despachos a los número uno de cada promoción, a los que también ha impuesto la cruz al mérito naval. Tras recibir sus despachos, el resto de los nuevos oficiales, la ceremonia ha concluido con un desfile del Batallón de Alumnos. Gracias. 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 Gracias.